Ahora bien, si poco a poco dejas de querer, dejaré de quererte poco. Previo al concurso nacional de poesía organizado por el movimiento antorchista, artistas realizaron su eliminatoria con el objetivo de continuar preparando a los jóvenes para la siguiente fase. Entre las poesías declamadas estuvieron los poetas Beltroth Brecht, Mario Benedetti, Nicolás Guillén, Pablo Neruda, entre otros. Las categorías en las que los jóvenes disputaron los primeros lugares fueron la juvenil B, libre estudiantil y activistas. En la primer categoría, la joven Aline Michel Martínez obtuvo el primer lugar. Alexia Galindo Gómez se colocó en el primer lugar de libre estudiantil. Y en la categoría de activistas, los jóvenes Pado y Johanna obtuvieron un empate en primer lugar. En este sentido, los ganadores buscarán disputar los primeros lugares en su categoría a nivel nacional. Con información de Junery Tolentino, reportó para Antorcha TV, Jocávez Vázquez.